En las dos semanas que lleva el Censo para el Bienestar implementado por el gobernador electo de Tabasco, Javier May Rodríguez, se ha alcanzado un avance del 50%. Desde el pasado 12 de agosto, cuando inició formalmente a la fecha, se han visitado más de 335.000 viviendas en los 17 municipios, lo que representa la mitad de los 669.000 hogares habitados en la entidad, destacó May Rodríguez. El próximo gobernador de Tabasco indicó en redes sociales que nada detiene a las voluntarias y voluntarios de la transformación con su trabajo en territorio y apoyo del pueblo. El Censo para el Bienestar de Tabasco ya registra 50% de avance. Ninguna casa se quedará sin censar. El Censo para el Bienestar busca conocer las necesidades específicas de la población directamente casa por casa. Este levantamiento de información es totalmente gratuito, sin exclusiones y la única manera de ser censado es en el domicilio, por lo que no hay listas ni se debe acudir a ninguna oficina o módulo. En el caso de que el voluntario pase a una casa y no se encuentre alguien, dejará una notificación con una fecha en la que regresará nuevamente. Noticias TVT.